La policía de vigilancia se sumará a las investigaciones sobre el tiroteo fatal de la policía de Los Ángeles en contra de un indigente. Imágenes de una cámara instalada cerca del lugar de la balacera ayudarían a determinar por qué los agentes usaron fuerza letal para someter al desamparado. La policía angelina también enfrenta una demanda multimillonaria por la muerte a tiros a un hispano que la oficina forense calificó de homicidio. Jaime García tiene más. Decenas de indigentes y activistas protestaron en el edificio de la policía de Los Ángeles exigiendo castigo para los agentes involucrados en la muerte de un indigente que fue captada en video en el que se escuchan los cinco disparos de las armas de tres policías que terminaron con su vida. Los policías saben muy bien que los mecanismos de protección que ellos tienen los deja libre. Este nuevo video de vigilancia muestra que antes de ser sometido, el indigente habló con los policías y se metió a su tienda, por lo que los agentes desefundaron sus armas para sacarlo. Va a pasar mucho tiempo antes que el proceso cuando todo va definitivamente investigado de qué es lo que ocurrió. Una fuente anónima dentro de la policía identificó al indigente, como Charley Saturmin Robyn, de nacionalidad francesa, y quien apenas el año pasado salió de prisión, donde permaneció 14 años por el robo de un banco. En esta zona de desamparados en Los Ángeles, se nos dijo que el indigente conocido en la calle con el sobrenombre de África, era originario de Camerún. En la gran mayoría de las víctimas son afroamericanos o son latinos. Hace siete meses, este video de aficionado también captó como dos sargentos de la policía de Los Ángeles sometían en el suelo al mexicano Omar Ábrego, quien murió un día después en el hospital, a causa de los golpes que recibió de los agentes, supuestamente por manejar errático e intentar darse a la fuga. Una placa no les da derecho a ellos, no les da derecho a quitarle la vida a nadie. El médico forense dictaminó la muerte de Omar como homicidio, y ahora su familia interpuso esta demanda civil por 25 millones de dólares, en contra de la ciudad y el departamento de policía de Los Ángeles. Ningún dinero, ningún dinero puede devolverle la vida a mi hijo. Todo parecería demostrar que ha habido un aumento en el número de personas que han muerto, a manos de la policía de Los Ángeles en los últimos dos años. Precisamente el tiempo en el que una corte federal dejó de supervisar a este departamento. En mi opinión fue muy mala decisión de la corte ya no seguir vigilando a la policía de Los Ángeles, porque los residentes de Los Ángeles ahora enfrentan más peligros. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.